Fortalecer las medidas de prevención y seguridad vial es una de las prioridades en las que trabaja el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para disminuir los accidentes durante el recorrido de la Caravana del Zorro este 2020. Por lo que ya iniciaron con las primeras reuniones con los organizadores de este evento con quienes analizaron las acciones a implementar por medio de un plan estratégico de seguridad, siendo la sensibilización de los motoristas que participan uno de los objetivos, esto para que tomen conciencia de la responsabilidad vial que tienen, no sólo para resguardar su vida sino la de los demás participantes. La 59 edición de la Caravana del Zorro está prevista para este 1 de febrero, siendo el punto de partida la Plaza Central de la Zona 1 Capitalina y se espera la participación de no menos de 35.000 motoristas. Gracias por ver el video.